Bueno, este, aquí buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende del horario que me estén, bueno, que estén mirando este pequeño tutorial Aquí mostrándoles, miren, este, cómo hacer unas uniones para, este, poner, este, una nueva, una coladera extra en tu baño Aquí, miren, les muestro que esto ya estaba, este, unido así, ahora sé que es una idea para que se den cómo es que estaba Estaba unido aquí con lo que viene del lavabo, este, pero ahora le voy, este, pues me piden, este, que ponga yo otra, este, una coladera aquí Para que se vaya cuando laven el baño o algo así, este, pues ahorita para mostrarles cómo, qué uniones pueden comprar Como yo compré, miren, una, una T, que se le llama aquí para unir, este, hacer una coladera Este, ponerles uniones aquí, que ya le corté anteriormente para que no larguen mucho el video Este, y este, que va aquí, que le puse aquí, llevo al lado de la coladera, miren, es un, un codo Y pues depende lo largo que quieran la coladera, lo separado que quieran que esté de ahí O tal vez puede ser nada más una unión pequeña Como para que se ponga por ahí cerquita, no lo sé Ahorita para que vean cómo quedaría instalada Pues miren, aquí este, para no hacer muy largo el video, verdad Este, aquí estamos, miren, mostrándole cómo es que quedaría Así este, las uniones, miren, esto ya viene así, esto es como iba en el lavabo Conexión Aquí le hice una pequeña, le corté un pedazo de tubo Para poner la, la T Aquí está la unión, bueno, le dejé de, es unos, este, 40 centímetros Igual les digo, ahora sí que depende de lo, ustedes que yo ocupen de tubo Unión puede ser más pequeño, más largo, no lo sé Este, pues, espero que les sirva para algo Aquí nada más le, tuve que, es para solamente mostrarles qué uniones se ocupan Ya sale un poco más rápido y uno mismo Y así no te sale tan, tan cara No te sale con un ojo de la cara ¡Gracias! ¡Gracias!